Para el liniero Ramón Calas este domingo le deparó doble deber de cubano. Un día más y su brigada continúa rehabilitando las redes eléctricas del municipio San Luis, uno de los más papuleados por el paso del huracán Sandy. Sin embargo, antes dedicó un momento para votar nuevamente por el candidato que según su criterio le representará bien como delegado de su circunscripción. Primero voté, por supuesto, y luego me incorporé a mi trabajo. Quedan zonas sin electrificar, pero bueno, se está trabajando arduamente para ello. Como Ramón, más de 25.400 electores santiagueros concurrieron a las urnas en esta segunda vuelta electoral en medio de las condiciones extraordinarias impuestas por el fenómeno meteorológico que azotó a la provincia hace 17 días. No teníamos medio de comunicación, ni teléfono ni nada. Tuvimos que ir casa por casa a avisarle a los electores que iba a una segunda vuelta. Muchos tenían su vivienda sin techo, pero bueno, todos tenían el deseo de votar. Exceptuando a los municipios más afectados por Sandy, Santiago de Cuba y Palma Soriano, el resto de los territorios reabrieron los colegios electorales de unas 42 circunscripciones. Para la par de la recuperación, pese a las afectaciones personales y extremando las medidas sanitarias, realizar satisfactoriamente la segunda ronda de votaciones. Y Serraela Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.